Sí señor, conozcamos mientras tanto los hechos más importantes que son noticias de esta hora del orden nacional, gracias a nuestra agencia de noticias aliada RPTV en Bogotá, está Yair Díaz. Yair, muy buenos días. El que sigue recorriendo el país, y lo viene haciendo hace dos meses, y estuvo este fin de semana aquí en Bogotá, en la capital del país, es el precandidato a la presidencia, Juan Carlos Pinzón. Miren, en un día recorrió cinco localidades, entre ellas son Bogotá, perdón, Engativá, Usaquén, Puente Aranda y Ciudad Bolívar, que es una de las más críticas. Escuchemos lo que dijo, porque además escuchó las problemáticas de la gente, y esto es lo que dijo el precandidato a la presidencia, Juan Carlos Pinzón, quien sigue recorriendo el país. Seguridad sin impunidad, Colombia paraíso para la inversión y la generación de empleo y la equidad. Humanizar la salud, trato digno en la salud, educación para el trabajo y la tecnología, lucha sin cuartel contra la corrupción, y elevar el rol de la mujer. Niños, jóvenes. Estas eran las noticias que teníamos el día de hoy desde la agencia de noticias RPTV. A todos ustedes, una feliz mañana a esta hora, unos 17 grados de temperatura. Les habla Yair Díaz, y esperamos que tengan una feliz semana. Hasta pronto. FM Noticias Romántica Estéreo 7 de la mañana, 35 minutos, recordemos la restricción vehicular para este martes 17 de octubre.